¿Qué tal? Muy buenas tardes o muy buenos días a todos los amigos de aquí de YouTube. ¿Cómo están? Pues otra vez aquí haciendo un pequeño video de este Octapad Performance Pad de la línea Desis. Que la verdad es un muy buen Octapad. La verdad que para mí es un buen Octapad. A pese a algunos comentarios que he visto, algunos foros que he visto que muchos tienen problemas con este tipo de aparato. Pero bueno, poco a poco hemos descubierto cómo ir haciendo nuestros propios bancos, cómo cambiar nuestros bancos, cómo guardar nuestros sonidos. Incluso ya ahorita encontré la forma de cómo borrar y formatear todo de cero. Y bueno, en esta ocasión traigo un pequeño video, lo más rápido que puedo yo hacerlo. Para despejar una duda que he visto en algunos foros. Haciendo la pregunta que la mayoría nos hacemos, en mi caso yo también. ¿Qué es esta? ¿Cuál es el pedal ideonio para este equipo? Para conectar lo que es el kit o bombo de este Octapad Alesis. Bueno, aquí hay un problema en cuanto a esto, hasta donde yo puedo entender. Ya que el bombo normal o pad de un bombo normal no es compatible con este tipo de Octapad. De la línea performance pad y también he descubierto que, o también sé que hay problemas en cuanto al Performance Pro. Que es el Alesis Performance Pro, que es este sampler. También tiene algún tipo de problemas con las entradas de aquí, de lo que es el kit. O bombo en este caso. Y bueno, voy a despejarle un poquito de dudas en cuanto a eso. Yo aquí ya tengo un cable conectado, que viene directamente de aquí del kit. Y yo aquí tengo de los dos tipos de que son mi bombo de kit normal, un pad de bombo y uno de contratiempos, un controlado de contratiempos o charles que le llaman. Que en este caso también a veces funciona como un bombo. Y bueno, vamos a hacer una prueba rápida. Aquí yo voy a conectar el cable al plug. Este es de la misma marca Alesis, este mismo pad. Entonces aquí lo voy a sonar. Ahí escuchen, es lo que me llama mucho la atención. Al momento que va entrando el plug al jack, me llama esa atención ese ruido que hace. Ese ruido, que se supone no debería sonar. Me hace ese tipo de ruido. Entonces ahí lo conecto, lo conecto normal y aparentemente pues ya está listo para sonar, ¿no? Entonces yo al pegarle, pues con el baquetón, obviamente pues no tiene sonido. Entonces eso es lo más raro, lo más extraño, que no funciona con este aparato de octapadalesis. Ahí se dan cuenta, no funciona, no funciona. Entonces pues yo lo retiro, me sigue dando ese pequeño ruido y lo pongo aquí en el controlador de lo que es un contratiempos. O muchos le llaman charles y esto es lo que pasa. Funciona sin problemas. Esto funciona sin problemas. El controlador o charles de contratiempos o charles, algunos lo llaman así. Entonces aquí es la cuestión de que muchos manejan y dicen, bueno, ¿qué tipo de pad necesito para este Alessis? Entonces, para este Alessis, pues siento que pues ni uno le va a funcionar. Se necesita un charles. Se necesita un charles o el controlador de contratiempos o hay un especial igual parecido que controla el bombo. Entonces este es el que se requiere para este tipo de pad. Es lo que yo me estoy imaginando o creo que es así. Pero si alguien del grupo o aquí de los canales sepa cómo podemos hacer que este bombo o pad normal funcione para este tipo de pad, pues se lo agradeceríamos. Yo lo que estoy haciendo en este pequeño video nada más es despejar dudas. Porque muchos dicen, ¿qué tipo de pad necesito? Pero no, es que lo que pasa es que, ¿quién sabe cómo está hecha la configuración en cuanto a esto? A esta caja no la he abierto, no, nunca la he abierto, no sé cómo esté por dentro. Realmente, este, no sabemos cómo funcione por dentro. Este sabemos que funciona por un piezo eléctrico que tiene adentro, que va conectado al jack y conforme va al golpeo, produce una carga eléctrica o una pequeña corriente que es la señal que llega al octa-pad. Pero esta pieza no sé cómo venga configurada. Entonces, no sé, tendríamos que hacer pruebas, hacer unos tipos de pruebas para ver la conexión o necesitar un cable especial para conectar este pad, que vaya un cable diferente, no sé, algo así se me ocurre. Entonces, bueno, chavos, este, pues esa es una de las dudas que, pues, todos tenemos en cuanto a esto del octa-pad, al Esis, lo que es el Profoma, y junto con el Pro también, que no funciona cualquier tipo de pedal. Entonces, el que llegues a ver ahí en el canal, a uno de los canales que llegue a ver este video y sepa, pues se lo agradeceremos mucho, muchos, este, cómo podemos hacer para que funcione, ¿sale? Pues les mando muchos saludos y espero que esto haya servido para despejar un poquito de dudas que todavía, pues, seguimos investigando y el día que yo encuentre la forma de que haga sonar este pad, lo haga sonar aquí, entonces, con mucho gusto lo compartiré. Saludos a todos y bendiciones.